¿Qué pasa con el depósito de educación física? Están siendo hechos de robo a esta escuela, ¿no? Nos comentaban recién, se han llevado freezers, las tapias, podemos ver, están de maja de alta, ¿no? Sin embargo, ellos se dan la manera para ingresar aquí, ¿no? Sí, en este mes es el segundo robo que tenemos, ya tuvimos uno a principio de mes, bueno, ahora a fines de mes tenemos el otro robo, y ya hace como dos años atrás, tres años atrás nos robaron dos freezers y una heladera, y también nos robaron el carrito digital, o sea, en esta escuela viven constantemente siendo robados. A la vuelta de la escuela contamos con muchísimos vecinos, ¿no? Es una situación bastante complicada, dada la situación que ellos no cooperen, ¿no? Sabiendo que los chicos ingresan aquí a la escuela, estudian aquí, ¿no? Como vecinos, bueno, pudieran ver algo y avisar a la policía, ¿verdad? Exactamente, sí, siempre se le pide a los padres que si ellos ven que le venden cosas robadas, que se acerquen a la escuela porque ellos saben, nosotros le avisamos a los alumnos que hoy ingresaron a robar, robaron tal cosa y ellos saben, pero nunca tuvimos respuesta de los vecinos ni de los padres. Es más, el freezer y la heladera se encontraron acá a dos cuadras de la escuela, en una casa. ¿Ustedes ya hicieron la denuncia? ¿Cómo continúa ahora la situación? Ya se hizo la denuncia, bueno, y a la espera porque siempre uno hace la denuncia y nos dicen que esperemos, a ver si se encuentran los elementos, pero sabemos que nunca se encuentra. Una pena, ¿no, directo? Viceno, estábamos viendo todos con rejas, todos encerrados, ya hasta falta el aire en las aulas, ¿no? Pero no se puede hacer otra situación. Sí, en la biblioteca tuvimos que cerrar todas las ventanas porque constantemente entraban a robar, levantaban las rejas y se metían a robar, así que bueno, decidimos cerrar las bibliotecas, todas las ventanas. En la cocina también ahora estamos pensando hacer lo mismo porque también ya, aparte hoy, aparte de ingresar al depósito de educación física, también intentaron ingresar a la cocina y a una salita de jardín porque está en la reja, se nota. ¿Dan avisa al Ministro de Educación? ¿Cómo corresponde? Se avisa, yo lo primero que hago siempre cuando suceden los jogos, lo primero que hacemos nosotros, todos los directivos, es avisar primero a supervisión y bueno, y después ellos nos piden un informe para enviar este al Ministerio. ¿La escuela no consta con sereno, no? No, ninguna escuela tiene sereno. Bueno, gracias, directores. Bueno, lamentable la situación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pedir a los vecinos, ¿no? Que no compren estas cosas, que devuelvan a la escuela, sepan que los alumnos lo necesitan y lo ocupan, ¿no? Sí, siempre le pedimos eso a los vecinos, bueno, y ahora el gazebo que se robaron era el que ocupaba la profesora en el playón deportivo, los días de calor, para ponerlos.